Y siempre a ella lo recordaremos como una profesora alegre, la que nos enseñó y nos aconsejó, y la llevaremos presente en nuestros corazones, que fue en vida. Y fue más que una profesora, como una segunda madre, que siempre lo tendremos en nuestros corazones. Profesora Luz Morales, a hurto, vaya en paz, vaya en paz y siempre le tendré mi corazón, a la que usted fue para mí una profesora, una profesora como una madre para mí, a la que me hizo mucho. Profesora Luz Morales, presente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.